A día de hoy, pertenecer a un partido es obtener una cierta patente de corso. Puedes obtener el tercer grado, puedes obtener apoyo judicial para que tus delitos prescriban, puedes contar con jueces amables con el partido al que perteneces, puedes obtener sobres que te permiten renta suficiente como para enfrentar cualquier proceso judicial. Los partidos políticos, sobre todo en la derecha, son una fórmula de negocio. Si uno quiere entender el funcionamiento del Partido Popular o de Convergencia Junio, le resulta mucho más interesante leer El Padrino que leer El Espíritu de las leyes de Montesquieu. La investigación suele ser difícil. La ley no facilita las inspecciones dentro de los partidos. Por ejemplo, el caso Gürtel le costó la carrera al juez instructor, Baltasar Garzón. No se puede perseguir la corrupción en España porque los jueces forman parte del mismo entramado. La parte cupular del sistema judicial depende de los partidos políticos. Tú no puedes ser miembro del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, ni siquiera puedes acceder a una buena plaza si no tienes el beneplácito de alguien de esa cúpula que depende del partido político que lo ha propuesto para ese cargo. Con el Tribunal de Cuentas, si el Tribunal de Cuentas es el Congreso, el Senado y el Gobierno quien nombra 6-6 y el fiscal por parte del Gobierno, si esas personas dependen del partido, ¿cómo van a controlar a los partidos? Los expertos consideran que el saqueo de las instituciones está basado en el modelo económico español. El sistema capitalista siempre se ajusta por el eslabón más débil. Por tanto, si a través de comprar a servidores públicos, pagar dinero para conseguir contratas, sobornar a alguien para facilitar alguna gestión, puede hacerse, se va a hacer, porque está en la propia lógica del sistema. Por tanto, pretender que haya un capitalismo honrado es buscar adjetivos que son contradictorios con la propia lógica. Si uno tuviera que escoger el rasgo característico de los Urdangarín, de los Bárcenas, de los Matas, de toda la Red Gürtel, la hier del caso Naseiro, del caso Filesa, del caso Payerols, del vaciamiento por parte del Gobierno catalán, de Convergencia y Unión, del Liceo... Si uno ve todos esos comportamientos, solamente se los explica desde la comprensión de que esos ladrones se sentían impunes. Y la impunidad es algo que te lo da la pertenencia a los entramados de partidos de nuestro país.